Sofía es la capital de Bulgaria. Cuenta con un millón trescientos mil habitantes. Está situada en el centro de la península balcánica, al oeste de Bulgaria. Comenzamos el vídeo sobre Sofía en una de las principales iglesias de la ciudad, la iglesia Eshueta Nereldia. El edificio quedó prácticamente derruido el año 1925, después de la explosión de una bomba colocada por unos terroristas que querían atentar contra Alzar, Boris III y su familia, que asistían a misa. En el atentado murieron 128 personas. En las siguientes imágenes veremos la imagen de Sofía, la diosa griega de la sabiduría. La diosa da nombre a la ciudad. A continuación veremos la mezquita Vanya Vaksky. La construcción de esta mezquita fue dirigida por el gran arquitecto otomano Sinan, el mismo que construyó la mezquita de Soliman el Magnífico en Estambul. Continuando con nuestro paseo por el centro de Sofía, llegamos a la gran sinagoga, una de las sinagogas más grandes de Europa. La sinagoga presenta un espectacular diseño y en su interior puede albergar hasta 1300 personas. En esta imagen podemos ver los baños minerales de Sofía, construidos en estilo bizantino para aprovechar las propiedades de los manantiales de agua termal de esta zona de la ciudad. Uno de los pocos símbolos de la época comunista de Bulgaria, que quedan en pie en Sofía, es la Casa del Partido. La ocupación soviética de Bulgaria, tuvo lugar entre los años 1944, cuando el ejército soviético liberó al país de los nazis, hasta el año 1990, cuando se inició el periodo de tramitación a una economía de mercado. a continuación veremos una imagen del cambio de guardia a la puerta del edificio presidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la iglesia rusa de Sofía, construida para la comunidad rusa de la ciudad en el año 1914. La tumba al soldado desconocido, recuerda a los miles de soldados búlgaros muertos en la primera guerra mundial. El principal monumento de Sofía es la Catedral de Alexander Nevsky, construida entre los años 1882 y 1924, para agradecer la contribución militar rusa en la guerra de liberación búlgara. El diseño de la catedral está inspirado en las iglesias neo-bizantinas rusas. En el exterior destacan las cúpulas y semicúpulas. La cúpula central y el campanario están recubiertos de oro. Las restantes cúpulas lo están de bronce. El interior de la catedral resulta un poco oscuro, pero a pesar de ello se puede apreciar su gran belleza. Destaca el iconostasio, construido en mármol y alabastro, y también el trono del zar, construido para el zar Ferdinand. A pocos metros de la catedral de Alexander Nevsky, vemos el edificio de la Asamblea Nacional Búlgara. En el centro de la plaza de la Asamblea, vemos la estructura ecuestre del zar de Rusia, Alejandro III, que se enfrentó al ejército otomano y otorgó la independencia a Bulgaria, después de tres siglos de dominio otomano. A continuación veremos las imágenes del monumento al ejército soviético. El pilar central del monumento tiene 34 metros de altura, y sobre él se levanta la estatua de un soldado soviético. Los relieves de la base del monumento representan escenas de la revolución rusa. En ellas se pueden apreciar a soldados rusos y trabajadores púlgaros abrazándose. Acabamos la visita a Sofía viendo el mausoleo de Alejandro de Battenberg. ¡Gracias! ¡Gracias!